Hoy está arrancando ya la vacunación para jóvenes de 18 años en adelante. Pero si alguien está rezagado de cualquier edad, puede acudir a todos los centros de vacunación, siempre y cuando tenga 18 años cumplidos. Agradecemos mucho a todas y a todos los trabajadores de la salud, porque están trabajando de forma intensa para prevenir esta enfermedad del COVID-19 y también para cuidar la salud de todas y de todos sin ninguna distinción. Hoy se abren estos centros de vacunación en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez, en la UNACH, en la UNICACH, en el Panchón Contreras y en Cañahueca. Y en Tapachula se abre el centro de vacunación en el centro de convivencia y también en el teatro de la ciudad. Y siguen funcionando los demás lugares donde se está aplicando este biológico. Así que vámonos a vacunar. De esa manera cuidamos a todos nuestros seres queridos y nos protegemos todas y todos. ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! Gobierno de Chiapas